Bueno, tip de navegación con Siri, cómo cerrar todas las pestañas que tengamos nosotros abiertos como tal aquí en nuestro navegador. Generalmente si le presionamos aquí una sola vez sobre este lado, podemos ver todas las pestañas de navegación que tenemos y generalmente lo que nosotros hacíamos era subir y bajar y manualmente ir cerrándolas todas. Sin embargo, si nosotros dejamos presionado sobre este ícono, inmediatamente nos sale la opción. Cerrar las cuatro pestañas, cerrar la pestaña actual, nueva pestaña privada y nueva pestaña que queramos abrir. Así que aquí le damos en la primera, cerrar las cuatro pestañas y así de fácil básicamente hemos cerrado todas las pestañas quedándonos únicamente con una o la que tengamos abierta previamente aparte como tal. Así que si les gustó el tip, recuerden suscribirse al canal, darle manito arriba y compartirlo en sus redes sociales.